Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí traigo algo que podría llamarse una oración o un pedido de deseo. Es de Arnaud de Terá, pero le he hecho ciertas modificaciones para adaptarlo al concepto general que quería transmitir. Y va aquí para ti. Este es mi gran deseo para todos ustedes. Que la semilla se convierta en árbol. Que el huevo se convierta en pájaro. Que el silencio se convierta en canto o en música. Que la vida, toda, se convierta en un milagro. Que la fortaleza supere cualquier obstáculo que se te cruce en la vida. Que la dificultad te sirva para volar más alto. Que toda experiencia se convierta en un regalo. Que el arte sea medicina para todo ser humano. Que la naturaleza sea la bandera de todo hombre sabio. Que cada amanecer sea lo que es un espectáculo. Que todos encuentren a su espíritu olvidado en el tiempo. Que la vida gris de muchos se convierta en una vida llena de color. Y magia y alegría. Que toda la tierra, todo el planeta se convierta en algo sublime. Soñado, feliz, para la vida de todo ser viviente en ella. Les deseo lo mejor. Sean felices. Nos vemos en el próximo videito. Amor para todos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Amor para todos. 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 Amor para todos.